Pero recuerda usted que participó en el Facebook oficial de PBO, en este concurso de PBO y Mediterráneo, PBO y Deli Baker, aquí la lista de ganadores. Ganadores de Deli Baker y Carlos Enrique Ramírez Porras, Enrique Rosas, Luis Cieza, Jorge Quiñones, Víctor Samuel Quispe Huarachi, Oscar Rodríguez, Robinson, Los Taunao Tagle, Ale Caps, Luis Miguel Torres, José Montoya.